tiffany del canal youtube beauty está grabando un vlog en casa cuando al doblar la esquina se encuentra con algo aterrador que no nota hasta días después de editar el vídeo parece estar llevando algo completamente negro con una forma que parece ser la mitad de su tamaño y apenas su mano está de espaldas con la cabeza calva inclinada sobre una amplia capa que llega al suelo al principio pensé que podría ser un perchero u objeto similar pero parece estar en el baño y notó una larga y retorcida mano asomado de una manga desproporcionadamente grande al ver este vídeo me da la impresión de que podría tratarse de algo paranormal o incluso de un uso doméstico muy inusual si hubiera visto algún movimiento no tendría dudas de que era real pero la figura parece estar completamente estática tú qué piensas al respecto un investigador paranormal trata de comunicarse con el más allá utilizando un spirit box cuando ocurre algo inesperado el espíritu le envía un mensaje claro pero el investigador no presta atención entonces el poltergeist intenta advertirle de otra manera las luces comienzan a parpadear y la spirit box empieza a fallar posteriormente el investigador pregunta por el nombre del espíritu pero no recibe ninguna respuesta en lugar de contestar el espíritu se enfurece aún más dejando claro que no le gusta que indaguen en su vida personal incluso llega a hacer una visita será que este investigador paranormal se quedó más tiempo del debido parece que nunca fue bienvenido en su lugar en primer lugar tú qué piensas estás listo para escuchar cómo suena una auténtica posesión demoníaca en diciembre de 2022 la policía fue llamada a intervenir en un pequeño pueblo de polonia cuando una mujer sospechosa de estar poseída se antinichero en el ático después de varios intentos de convencer a la mujer de que bajara sucedió lo siguiente cuando los agentes intentaron acercarse a ella la mujer se volvió agresiva según el relato del youtuber esta mujer no tenía antecedentes de transtornos mentales o de personalidad y no estaba bajo la influencia de ninguna sustancia a pesar de esto continuó lanzándole objetos y rugiendo de manera demoníaca aunque no se puede ver claramente la víctima este es uno de los vídeos más auténticos de una posesión que presenciado espero que la policía haya podido brindarle la ayuda que necesitaba para comunicarse con un espíritu en su oficina clínica específicamente con jen utiliza una linterna para identificar con quien está hablando observa con atención la linterna de daniel no se apaga así que deducen que el fantasma está conectada con la nota jen aunque el redditor no explica en los comentarios cuál es la nota que están preguntando los espíritus no estoy seguro si debería mantener abierta la línea de comunicación con una entidad tan amenazante ¿tú qué crees? este vídeo muestra la presencia de una bruja claramente identificable incluso sin una escoba el tiktoker tevoit42 comparte un vídeo que muestra a esta bruja levitando en un lugar desolado aunque no hay detalles sobre dónde ni quién lo capturó es sin duda bastante inquietante conforme el vehículo se acerca a la figura es evidente que se trata de una bruja en mi opinión sería prudente alejarse rápidamente para evitar terminar bajo una maldición como la que podría lanzar ella un canal de salud y belleza recientemente grabó una imagen inquietante en un vídeo que los dejó aterrorizados una figura encapuchada y vestida con túnicas negras fue captada en varias cámaras de seguridad mientras rondaba el exterior de su casa la figura parece bastante aterradora hasta que pasa por la primera cámara donde se puede ver que lleva zapatillas deportivas un tipo de calzado moderno que no concuerda con el resto de su tono siniestro a pesar de esto el vídeo es un cambio radical con respecto al contenido habitual del canal y resulta extraño que hayan querido falsificar un vídeo de terror justo antes de navidad lo que sugiere que podría ser real no necesariamente un vídeo de fantasmas pero sí una inquietante aparición de un extraño captado por su cámara de seguridad que tal vez quiso simplemente asustarlos o tal vez hacerles una broma la figura misteriosa no ha vuelto a aparecer en su cámara desde entonces y esperemos que no lo vuelva a hacer este incidente sirve como una clara advertencia de la importancia de verificar quién está en la puerta antes de abrirla este vídeo de ring fue compartido originalmente en tiktok por win home aguners el vídeo muestra a un hombre con capucha acercándose a la puerta de una casa es de noche toca el timbre y cuando el dueño de la casa abre el hombre entra de inmediato sin pedir permiso es evidente que es un desconocido cuando el propietario le dice que debe irse el intruso comienza a balbucear de manera incomprensible cuáles serán las intenciones de este hombre sólo podemos especular pero apostaría que no son buenas este vídeo fue publicado por quizahueva en enero de 2022 ha capturado la atención en la comunidad hispanohablante de youtube fue compartido por uno de suscriptores que lo encontró en reddit según el autor original se topó con un monstruo de barro en su camino a casa en las imágenes vemos a una criatura femenina perturbadora similar al lodo sentada en la mitad de un camino de tierra la misteriosa criatura tiene brazos largos con una extremidad peculiar en lugar de una mano normal los dedos largos y flexibles de esa extremidad parecen moverse mientras el camarógrafo se acerca además la espalda de la criatura está notablemente hundida con parte de su figura borrosa posiblemente por razones de discreción conforme el camarógrafo se acerca la otra mano se mueve mostrando los mismos dedos alargados que la primera también se puede observar un rastro en el camino arrastrado a varios metros más allá por la figura pero que termina abruptamente como si la criatura hubiera caído del cielo sin explicación ¿qué es este monstruo de lodo? ¿y qué hace aquí? quizás nunca lo descubramos pero me gustaría saber tu opinión en los comentarios en este vídeo podemos ver la actividad paranormal según la entrenadora megan pues una pequeña luz azul en el altavoz similar al destello de una cámara se encendió cuando no había nadie dos segundos después de esa anomalía algo flotante se mueve hacia ella en el espejo y luego desaparece misteriosamente solo para reaparecer segundos después como una extraña luz blanca que cruza detrás de ella tras revisar las pruebas no puedo asegurar si este inquietante momento es un error de la cámara o es genuinamente paranormal sin embargo debido a la calidad del vídeo es más probable que sea real ¿a que no? sin duda esta es una experiencia que provoca mucho miedo en este vídeo vemos como él y su primo deciden explorar los caminos secundarios de Main en menos de 5 minutos un vehículo se acerca y alguien baja esta persona no se identifica y claramente no es un oficial de policía por lo que creo que el maníaco hizo bien en intentar alejarse reconozco que iba bastante rápido así que tal vez por eso esta persona estaba molesta aproximadamente dos minutos después vuelven a ver a esta persona pero ya está girando con un auto detrás imposibilitando dar la vuelta esta vez el maníaco acelera y pasa rápidamente junto a él para echar un último vistazo y efectivamente el hombre lleva la misma camiseta gris y el mismo reloj que antes este maníaco del auto vuelve a acelerar antes de que el hombre tenga la oportunidad de bajarse sin duda es una situación bastante aterradora un hombre se queda atónito cuando conduciendo por un paseo elevado en Nueva Jersey observa una aeronave misteriosa flotando en el cielo no es el único que lo ve, docenas de otros vehículos también se han detenido y la gente está saliendo de sus autos para grabar este extraño fenómeno con sus cámaras cada uno preguntándose si ese es el momento en que finalmente hacemos contacto con extraterrestres la explicación oficial para este evento es que se trata de un dirigible pero la verdad es que yo tengo serias dudas es decir, uno pensaría que todas estas personas podrían distinguir entre un dirigible y una nave espacial sin embargo, muchas personas creen que esta es una historia encubierta para justificar la extraña visión en el cielo personalmente, creo que el diseño de este objeto parece demasiado perturbador para ser simplemente un dirigible de una compañía pero dime tú, ¿qué piensas? no se han proporcionado ningún contexto, así que vamos a observar esto es lo que puedo inferir que está ocurriendo primero, la basura esparcida por la habitación resulta extrañamente perturbadora sin embargo, esto no es lo sorprendente no tengo claro que está sucediendo exactamente en este video, pero sin duda quiero compartirlo en este video vemos a Isaac quien atrapa algo muy grande al principio parece que enganchó un tiburón pero al revisar más de cerca se revela que el tiburón estaba persiguiendo a un pez mucho más pequeño Isaac actúa rápidamente para liberar al pez antes de que el tiburón pueda intentarlo de nuevo Isaac tiene suerte de que la línea estuviera detrás de él y no cerca del kayak de lo contrario, el tiburón podría haber acabado prácticamente en su regazo en este video vemos como las luces grandes en el cielo se mueven erráticamente durante más de un minuto sin seguir ningún alógico patrón discernible luego, estas luces descienden lentamente hacia el suelo como si estuvieran realizando un aterrizaje en algún lugar invencible este patrón de descenso sugiere fuertemente que se trata de alguna forma de aeronave controlada aunque quien la está controlando sigue siendo un misterio la persona que compartió el video afirma ser piloto y está perpleja sobre la naturaleza de estas luces al principio consideró que podrían ser bengalas experimentales pero asegura que las bengalas militares son mucho más pequeñas y tienen un compartimiento diferente sea lo que sea la proximidad de las luces al parecer a unos 20 kilómetros es motivo de preocupación las cámaras de seguridad de la casa revelan una cocina oscura y aparentemente desocupada durante la noche sin embargo, alrededor de los 30 segundos un hombre entra pesadamente y abre la nevera en busca de algo de comer mientras está junto a la nevera bebiendo algo nota que el oso de peluche en la mesa comienza a moverse ligeramente moviéndose arriba y abajo pero eso no es todo cuando cierra la nevera y se gira para marcharse el andador de bebé cerca de la mesa hace lo mismo confundido sobre lo que acaba de presenciar el hombre no quita la vista del andador de bebé mientras sale de la habitación sin embargo, regresa poco después con su esposa a su lado probablemente para discutir lo ocurrido mientras señala que el andador de bebé se movió solo el oso de peluche cae más bien, parece ser lanzado hacia atrás mientras la esposa sale corriendo de la habitación y el hombre se acerca al oso dos sillas bajo la mesa salen al mismo tiempo si eso no es suficiente para hacerte sentir temor en tu propia casa yo no sé qué podría hacerlo pero si esto ocurriera en la mía sin duda me iría ahí lo más rápido posible esto es algo que no podrás olvidar el usuario de tiktok KokoTV ha compartido un video aterrador en la grabación se puede ver una figura que parece humana pero está encorvada y no parece llevar ropa ¿qué podría ser? ¿un reik? ¿un extraterrestre? ¿un demonio? ¿un golem? la verdad es que no lo sabemos tal vez simplemente sea un ser humano pero sin duda no lo parece en cualquier caso pues yo invertiría en cámara de seguridad de esa forma poder evitar que esta persona ser o cosa se acerque a mi casa sin duda este video es breve pero impactante ¿tú qué piensas? en un oscuro bosque lluvioso durante la noche toparse con esta criatura resulta intrigante el youtuber Menor Collection compartió un perturbador video en julio de 2019 con vestimenta blanca, piel pálida y cabello negro esta figura forestal evoca imágenes de películas de terror uno de los hombres valientes se aproxima con la mano extendida en gesto de paz intentando tranquilizarla la figura permanece inmóvil moviendo levemente la cabeza de un lado a otro hasta que de repente se desploma en el suelo y desaparece de la vista más adelante en el video encuentra otro ser del bosque vestido también de blanco el hombre se acerca pero el ser desaparece igualmente ¿qué son estos seres del bosque? ¿son benévolos o malignos? me gustaría saber cuál es su propósito el equipo de youtube Stanford Sheer paranormal experimenta una notable actividad paranormal mientras intenta comunicarse con los espíritus primero, escuchan lo que parece ser el sonido de una puerta moviéndose luego, oyen golpes inexplicables y ruidos como si algo estuviera tocando suavemente mientras continúan explorando se oye un silbido o susurro sin origen claro más tarde, se escucha un silbido claro ok espíritus ¿sabes que estás aquí con nosotros ahora? en mi opinión este lugar ya es suficientemente escalofriante sin todos los susurros y silbidos pero sin duda esta actividad paranormal realmente lo lleva al extremo en el video vemos una chica de Boswell, Pennsylvania quien grabó el avistamiento de una criatura mientras regresaba de la casa de una amiga la figura humanoide parece seguirle de cerca cuando la confronta en el minuto 1 con 37 del video la figura se transforma en algo parecido a un perro grande o un ciervo y luego escapa a primera vista pareciendo a criatura enigmática que cambia de forma demasiado pequeña para ser una persona desde esa perspectiva podría ser alguien enganchado en un ángulo extraño de la cámara o podría ser una criatura extraña con capacidad de camuflarse si hubiera dado unos pasos más hacia la luz tal vez podríamos identificarla pero claro, no fue así este video sin duda es aterrador esta situación era difícil de manejar para mucha gente no sabemos si se trataba de espíritus jugando o simplemente de gente bromista el video de la cámara de seguridad pública de noviembre 2018 muestra actividad sospechosa en el camino de entrada de un hombre se observa a alguien caminándose a las puertas de entrada alrededor de la una de la madrugada al abrir la puerta y salir una silla que estaba unos 3 metros de distancia cae de repente haciendo que el hombre se sobresalte otro individuo también es visto corriendo fuera de la entrada en otro breve clip el hombre está agonizando y apilando objetos en un cuarto de almacenamiento mientras lo hace la puerta se cierra repentinamente causándole un gran susto estos son extraños eventos de naturaleza paranormal o alguien está jugando pesadas bromas a esta persona inocente me inclino por la opción paranormal en este caso pero sin duda es bastante extraño los hermanos Ouija del equipo de youtube se encuentran en un lugar remoto para una investigación durante la filmación una de las luces de la cámara muestra un comportamiento inusual al usar el dispositivo K2 reciben una respuesta inmediata durante la sesión se dirigen a Max pidiéndole que se aleje del tablero en el centro de la habitación este intercambio continuó hasta que deciden apagar el dispositivo más tarde escuchan un ligero golpe y se preguntan quién podría haber sido luego otro golpe más fuerte los hace sospechar uno de ellos menciona que alguien pudo haber tocado una barra aunque ninguno admite haberlo hecho posteriormente hacen una pregunta al espíritu presente quien parece responderles acerca de los sonidos de sus voces con el hotel abandonado crujiente y con ruidos misteriosos prefieren no quedarse para descubrir qué es lo que camina por los pasillos sin duda una situación bastante aterradora es común que los radiadores hagan ruido pero imagina escuchar ese ruido procedente detrás de tu radiador el video original fue eliminado pero otros youtubers lograron conservarlo una criatura que habitaba detrás del radiador comienza a sacudirlo y emite un chirrido lo que lleva a la cámara a mirar hacia la oscuridad detrás después de varios minutos de observación sin ver nada claro la cámara parece enfocarse en algo más definido una figura que aparece al pie del radiador ¿tú qué crees que es? están dentro de un automóvil con amigos cuando oyen un nuevo distante que proviene del bosque cercano no capté mucho la primera vez que lo vi pero al reproducirlo más despacio claramente se puede discernir a alguien diciendo algo como ayúdenme creo que esto podría tener un origen paranormal porque no se parece en nada a una voz humana normal desde un punto de vista teórico una persona gritando hacia un automóvil en movimiento con las ventanas cerradas difícilmente sería audible aunque me gustaría saber tu opinión en los comentarios el gran danés camina por la cocina cuando se cruza con un pequeño objeto un segundo orbe llama a su atención de inmediato no hace falta ser un amante de los animales para notar que el perro está claramente sorprendido e inseguro ante lo que ve se queda inmóvil y luego adopta una postura de caza persiguiendo algo invisible por toda la casa puede que el perro esté reaccionando a un insecto u otra cosa pero esto no explica lo ocurrido en el minuto 1 con 23 del video en ese momento exacto los faros de un coche que pasa iluminan la figura sombría que corre de izquierda a derecha muchas personas creen que podría ser una presencia sobrenatural manifestándose como una figura sombría este incidente junto con el comportamiento del perro parece constituir un caso convincente de lo paranormal pero claro ¿tú qué opinas? un hombre sigue a su novia con una cámara para molestarla porque piensa que es gracioso nunca esperó capturar el momento más aterrador de su vida en video una figura vestida se acerca a él después de que su novia sale de la habitación cuando abre la cortina desaparece misteriosamente el momento paranormal parece aterrador pero creo que es muy probable que esté planeado en el segundo 38 podría haber ocurrido un corte brusco un corte brusco es cuando dejan de grabar dejan salir a la actriz de la ducha y vuelven a grabar para que parezca que nadie esté presente además no lo sé este video no me da muy buena espina pero me gustaría saber tu opinión imagínate un ojo no como el de un ratón o cualquier otro alrededor pequeño sino más bien como el ojo de una criatura de aspecto humano de repente se escucha el sonido de un mono un momento para ver si eres lo suficientemente valiente pero prepárate para sorprenderte una cámara de tablero ucraniana capturó uno de los encuentros fantasmales en carretera de mayor resolución que he visto observa esta parte y dime que se dice aquí la verdad es que a mi me gustaría poder traducir esto el conductor acelera después de que la figura retrocede y desaparece sin detenerse hasta que vuelven a la civilización la calidad profesional del video me hace cuestionar si proviene de una película o una serie europea si no es así casi parece un holograma meticulosamente elaborado no he encontrado otra fuente para este video así que por favor si ves este material en otro lugar y sabes cuál es su historia pues déjame la información en los comentarios mientras exploran un antiguo almacén victoriano en el reino unido el equipo de youtube cvs paranormal detecta de inmediato actividad comienza con la interacción con la bola de gato y ya estamos teniendo bastante suerte en otra sala escuchen un crujido que viene desde arriba poco después captan un susurro de mujer en otro momento perciben un extraño ruido ahogado se pueden escuchar voces definitivamente hay más de una persona ahí cuando invitan al espíritu a acercarse más escuchan pasos distintos acercándose con todo lo que está ocurriendo parece que podría tratarse de varios espíritus o fantasmas que frecuentan este antiguo almacén pero tú qué piensas en un lugar dentro de algún sitio Caden Parker se junta con algunos amigos en un parque de skate local se toma con una persona considerablemente mayor que intenta iniciar disputas con cualquiera que ve sin duda la disputa es bastante candente en ese momento el parque de skate ya se ha vaciado en su mayoría dejando solo un enfrentamiento entre Caden y este hombre enfadado en el parque de skate esta situación escala demasiado ya que los amigos de Caden terminaron llamando a la policía un oficial aparece justo a tiempo antes de que la situación se descontrole aún más personalmente no creo que este video sea falso ya que el oficial se acerca y lo detiene de inmediato al parecer tiene un historial largo haciendo esto y nadie parece tomar medidas después de que se lo llevan el parque se llenó nuevamente con personas que habían estado asustadas Caden Parker pues muestra gran valentía al defender a los demás y demostrar autocontrol al no responder cuando fue desafiado si las cosas hubieran escalado podría haber terminado en problemas tanto como el agresor real en mi opinión hizo todo correctamente y pudo disfrutar el resto de su día en paz como resultado de su valentía se graban momentos aterradores en video según Shim57 un fantasma abre la puerta en ese escalofriante momento de tiktok ella está sentada en el suelo de su apartamento cuando alguien entra sin previo aviso después de abrir la puerta no se escuchan pasos ni se colocan bolsas lo que sugiere que podría haber sido un encuentro con lo paranormal sin embargo el momento más inquietante ocurre después la risa de una niña fantasmal parece provenir más de cerca el perturbador video de tiktok termina de manera abrupta podría ser que algo paranormal ingresó en su hogar o quizás el video fue editado para simular una presencia espectral aunque no considero que ese video podría tener un origen paranormal sin duda me faltan un poco de pruebas para poder creer al 100% pero tú que piensas hay un lugar donde muchos aseguran haber oído gritos y visto una deluvina oscura y sombría se dice que una sacerdotisa falleció aquí el equipo de youtube Team Fatos Misterio se dirige a la iglesia hechizada para investigar dentro del lugar descubren un altar cerca del altar perciben un sonido peculiar observan con atención y se dan cuenta de que hay algo extraño para mí la figura parece demasiado sólida para ser un espectro pero eso plantea la pregunta ¿qué hace aquí en la oscuridad? junto con los sonidos escalofriantes su presencia es más que inquietante sin duda ese lugar es muy extraño supec un youtuber y su esposa están convencidos de que algo los aguarda dentro de su pequeño armario supec se aproxima lentamente al armario y abre la puerta preparado para un enfrentamiento pero descubre que no hay nada dentro experimentan un breve alivio pero deciden salir de la casa de todas formas aún sienten que algo está presente dentro pero perciben su presencia y solo quieren marcharse lo más rápido posible más tarde al revisar el video confirman que estaban completamente en lo cierto había algo ahí es evidente la parte superior de una joven niña vestida con ropas antiguas de otra era flota en el aire observando con curiosidad a dos niños para ver qué están haciendo una de las niñas aún no nota el espectro grita hacia algo en la televisión y sin querer asusta al fantasma la niña con la cámara sigue al espectro mientras se aleja el fantasma se teletransporta al instante y ahora las observa desde la parte alta de las escaleras las niñas asustadas corren fuera de la casa gritando se detienen solo un momento para mirar desde la calle y ven a la niña fantasma caminando frente a la ventana izquierda del piso superior desaparece y reaparece rápidamente en el piso inferior en menos de un segundo gritan aún más fuerte y vuelven a salir corriendo esperemos que a aquel fantasma no les haya hecho ningún tipo de daño a esas niñas un desconocido vestido con una camiseta de hockey insiste en entrar ¿tú lo dejarías pasar? let me in este incidente registrado por una cámara de seguridad en mayo de 2022 fue publicado por Sam Malone el cual muestra al hombre siendo dejado por un auto blanco que se marcha sube las escaleras y toca el timbre repetidamente hablando con una voz extraña y áspera insistiendo en que le permitan entrar let me in let me in luego de exigir ser admitido el hombre desaparece de la vista de la cámara dejando dudas sobre su paradero hola 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 Puedes percibirla claramente usando auriculares. Personalmente considero que este video es auténtico porque en los videos falsificados suelen hablar de forma ordenada y no todos al mismo tiempo. Mientras que aquí todos reaccionan simultáneamente con una autenticidad. Me gustaría saber tu opinión al respecto. La residencia del profesor y youtuber Night Paranormal capturó algo inesperado. Un youtuber llamado Kenny observó una extraña sombra que se deslizaba por la entrada. La sombra se desplaza rápidamente y de manera inusual, casi imperceptible a velocidad normal. Estamos obteniendo este recorrido. Para mí no parece haber movimiento en la casa que pudiera causar esa sombra. Sin duda, esto es muy extraño y no se puede explicar. En una publicación del subreddit de fantasmas hecha por Little Borg, el usuario que compartió el video, se describe al espíritu de un estudio volviéndose completamente agresivo. En el video, se ve el espíritu actuando mientras el artista se prepara para tatuar al cliente. Varios objetos son arrojados desde un estante cercano, golpeando al artista, quien se protege en la cabeza. En los comentarios, el usuario menciona que los objetos lanzados fueron una botella y un altavoz de bluetooth. Parece que este tipo de fenómenos no son raros en estudios similares. Otro usuario de Reddit menciona que el poltergeist en su estudio tiene 100 años de antigüedad y también es muy activo. Describe cómo se pueden escuchar pasos desde arriba en el sótano, incluso cuando no hay nadie presente. Y que hay una sensación general de miedo. Una vez estuvo allí desde el cierre y el teléfono sonó tres veces mostrando una línea, como si alguien hubiera respondido. Está claro que el usuario decidió no quedarse solo después de eso. En la lejanía, algo captó la atención de Saura Rhodes, un residente de larga data en India. Conoce bien el trayecto del tren y sabe exactamente dónde dirigir su mirada. De pronto, distingue una figura oscura en el horizonte, sugiriendo intenciones sospechosas. Tienes otra oportunidad para identificarlo y preservar tu vida. De pronto, distingue una figura oscura en el horizonte, sugiriendo intenciones sospechosas. El individuo aguarda la pasada del tren y arroja una piedra, apuntando al teléfono del youtuber, que planea recoger y vender. Por suerte, el youtuber está alerta y logra esquivarla con facilidad. Imagino cuántos no estarían tan preparados y habrían perdido su teléfono del tren. Trata de capturar la misteriosa entidad aérea que se destaca dentro del recuadro verde. Repite la observación en cámara lenta y descríbeme si se trata de un orbe espiritual, una gran partícula de polvo, una gran partícula de polvo, un insecto u otra cosa. Simultáneamente, un grupo de investigadores paranormales emplea una cámara Konect modificada para poder registrar la presencia de fenómenos inexplicables. ¿Tú crees que esto tenga explicación?